El departamento es un departamento de dos ambientes de aproximadamente 25 metros cuadrados y una terraza compartida con otro departamento. Este es el sector de la cocina, los pichos son cerámicos. La construcción es totalmente de ladrillo tradicional. Este es el baño y el dormitorio. La construcción es un departamento de dos ambientes de cinco departamentos. Dos departamentos en primer piso, dos en segundo piso y uno en planta baja. Este es el acceso a la terraza que en este momento no podemos acceder. Gracias. 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 Gracias.